Buen día a nuestros seguidores del canal de YouTube, continuamos con la parte número 2 de las 100 preguntas del derecho de familia. Estas preguntas abarcan desde la presión prenatal, la presión alimenticia cuando ya nació el menor, el divorcio, la filiación por paternidad, la impugnación por paternidad y seguimos con las preguntas que a lo largo de los años las personas nos han hecho y que sirva de una orientación para los que nos siguen en este canal. Bien, una pregunta de una usuaria dice ¿Qué pasa si la madre miente ante el tribunal y responsabilizó a una persona que en la prueba de ADN salió negativa? Es importante que esto van a ser varios videos, lo estamos haciendo corto para que no sea muy cansón, en la cápsula 1 nosotros hablamos de la prueba de ADN. Bien, si resulta que el niño nació, el niño tiene tres meses y el que se la acusó estuvo pagando un año de pensión prenatal, lo que puede hacer esa persona presentar una querella penal una vez el tribunal diga que en base a las pruebas él no es el padre biológico del menor que le estaban endilgando la responsabilidad de paternidad. Y dentro de esa querella penal él tiene que explicar bien todo el dinero que gastó de forma tal que la madre sea responsable ante la jurisdicción penal. ¿Por qué? Porque yo pienso que toda mujer sabe cuando sale embarazada quién debe ser padre, entonces respondiendo a la pregunta usted tendrá que presentar una querella penal para que la madre sea condenada y en la parte civil a usted, ella le devuelva el dinero que le hizo gastar por acusarlo falsamente. Es importante decir que toda querella penal necesita de un abogado. Usted, si no tiene los recursos, puede solicitar un abogado de oficio. Otra pregunta dice, ¿cuáles son los elementos para fijar la pensión prenatal? Ya lo habíamos dicho, son todo lo que es indispensable para satisfacer las necesidades de la criatura concebida y del nacido hasta un término de tres meses que incluye control médico, medicamentos, gastos, gastos de parto, vestidos adecuados para la maternidad, gastos de mobiliario y ropa del recién nacido y todos los gastos que pueda ser probado ante un juez y que sea necesario para el neonato. Es por eso que yo le digo a los jóvenes que tengan relaciones sexuales responsables. Por hoy en día, ninguno de los jóvenes se quiere cuidar y permítanme decirle que la omisión de no cuidarse va a acarrear una responsabilidad hasta la mayoría de edad, 18 años o hasta los 25 años, siempre y cuando ese adulto, que se hizo adulto después de los 18 años, sigue estudiando. Entonces mi recomendación a los menores, a los jóvenes, que se cuiden, que se protejan y que solamente tengan hijos cuando realmente lo quieran tener para evitar problemas económicos a futuro. La última pregunta del segundo video es, ¿desde cuándo se puede pedir retroactividad para el pago de la pensión alimenticia? Cuando usted va al tribunal, al juzgado, a presentar la demanda, ya sea prenatal o después que nació el menor, la pensión alimenticia, desde ese momento hacia adelante, usted puede solicitar el pago de la pensión alimenticia. Y explico, supongamos que el niño tiene 5 años y usted puso la pensión alimenticia desde cuando él cumplió 5 años, el vuelvo a obligar al padre, de los 5 años en adelante, de los 5 años hacia atrás, no se le puede cobrar nada porque usted nunca presentó un proceso de pensión alimenticia. Estamos ubicados en la vía Ricardo Dota Alfaro, edificio Golden Point Tower, piso 21, puerta número 15. Bendiciones. 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 Gracias. 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 Gracias.